Para mí siempre será un placer y un honor tener el privilegio de entrevistar una gran figura del balonceto, no solamente de la República Dominicana, especialmente de Puerto Plata. Marlon Martínez Rey. Marlon, date la bienvenida y la oportunidad de agradecerte siempre que nos abres la puerta para compartir contigo este reconocimiento, tu satisfacción al momento de recibir la noticia de que la asociación te dedica a un torneo de categorías menores donde tú pasaste, cogiste mucha lucha para llegar a todo lo que tú construiste. Claro, fíjate Franklin, como yo decía en la presentación ahí, para mí es de mucho orgullo, de mucho honor este reconocimiento, porque casi siempre normalmente a este tipo de torneo se le dedica a un empresario, a un político, por razones obvias, que da un aporte, lo que sea, y que ellos tomaran la decisión de dedicármelo a mí, para mí eso de mucho orgullo y un honor grandísimo, porque es sincera, es un reconocimiento sincero a mi trayectoria, el cual yo agradezco eternamente. Marlon, ¿qué está haciendo Marlon? Muchas preguntas, preguntas, ¿dónde está Marlon metido? Marlon, ese, uno de los más ganadores de balonceto de Puerto Plata, del país, ¿dónde Marlon se ha metido? ¿Qué está haciendo Marlon? ¿Está jugando la que voy? ¿Está dirigiendo? ¿Está en la gerencia? ¿Qué es lo que está haciendo Marlon? No, trae la casa tranquilo, Frankie, estoy totalmente alejado de balonceto, en el sentido de que no lo practico, no hago liga ni eso, que voy a tener que volver ahora, si Dios lo permite, porque voy a mantenerse en forma físicamente, pero estoy tranquilo en la casa, trabajando mucho junto a mi esposa, junto a mis hijos, y yo hago una vida tranquila, más calmada, o sea que balonceto, yo agoté prácticamente una vida entera jugando balonceto, me perdí de muchas cosas, de mis hijos mayores, y no quería que me pasara lo mismo con los más pequeños, y decidí tener una vida tranquila en la casa. ¿Por qué te sale tan rápido? No, interés. ¿Por qué qué? No le lesiones, Franklin le da también. Sí, sí, por la parte de la edad, ¿por qué se te va el amor, la pasión de algo que tomaste siempre? Eso es una cosa que tengo que trabajar así, porque balonceto, los últimos 5 o 6 años que yo jugué, lo veía como un trabajo, ya no me apasionaba como ir a entrenar a veces y eso, y lo vi como un trabajo, un caso muy raro, porque todos mis compañeros juegan, hacen liga, todos jugando, todavía en el caso de Kelvin todavía juega, pero a mí, no sé, me dediqué como a la familia, a estar en mi casa tranquilo, pero te prometo que voy a volver, Franklin, con algo voy a volver, yo hablaba con Antonia, a ver si regreso de alguna manera al balonceto. Cuando tú ves a esos jóvenes, te tiras una foto con ellos, ves tu cluna tal, ¿qué pasa por la cabeza de Marlon Martínez? No, mucho orgullo, Frankie, porque hace 30 años yo también estaba ahí en ese lugar, tú sabes, y cuando yo veía que hacían las inauguraciones de los torneos, yo nunca imaginé como que yo iba a estar en esa posición que estoy ahora, que me lo están dedicando a mí ahora, pero gracias a Dios al trabajo que se hizo, al reconocimiento de las personas que están, que son muy sensatas, que son amigos también, en caso de Adiel, de Vivi, te han reconocido el trabajo de uno, yo lo agradezco en el alma, muchísimo más. Marlon, no me puedo despedir de ti sin que en algún momento tú le digas al público que este programa es un puesto como un gerente, aunque me lo ha dicho anteriormente que no te gustaría, pero yo sé que en algún momento el nombre de ti que se ha mencionado sobre la mesa de Marlon Martínez. Vamos a verlo adelante, hablar con Antonio ahora, Antonio está muy entusiasmada, ella quiere que yo entre como a ayudar, yo puedo ayudar como de vejito, pero ya de meterme como de lleno así, porque estamos haciendo algunos trabajos en Santiago, todo es Franklin, me ocupa mucho tiempo, pero vamos a ver si en lo adelante no lo integramos, porque es que yo soy balonceto, yo sé lo que yo hice toda mi vida, por eso es que la gente me reconoce como jugador, y eso es lo que yo soy, yo no puedo huir de eso. ¿Viste la final de la LNB? Excelente. Y a propósito, ¿qué ha visto de jugadores de tanto talento, condiciones como Yacele y Manito en tu trayectoria? Y mira, no, Yacele viene ya teniendo un tiempo que ha mostrado sus talentos, pero lo de Manito este año fue impresionante, aprovecho las cámaras, si él ve esta entrevista para felicitarlo, y o sea, el tipo dominó la liga a su antojo, o sea, él motorizaba todo en ese equipo, y obviamente eso le valió para ganar el jugador más valioso, y es un tipo que a mí a los personales me impresionó muchísimo. Ya por último mensaje, de manera general. No, la gente que venga a apoyar a los muchachos, yo voy a tratar de venir a algunos juegos también, a los niños, que es el futuro de nosotros prácticamente, o sea, venía a apoyarlos, y nada, Frank, estaremos por aquí unos días para ver qué hacer. Gracias, mi hermano. Gracias a ti, Frank, un placer, mi hermano, de verdad. Primeramente, buenas tardes a todos los atletas aquí presentes. Buenas tardes a Dier, presidente de Abaplata, Vinicio Clase, director provincial de deporte, Vivi, que ha sido un aliado del baloncesto de Puerto Plata, tanto de Abaplata como de la selección. Todo lo que conforma a este grupo no está más disparado. Bueno, para mí es de mucho orgullo estar aquí y ahora, porque en este caso ha sido el reconocimiento más sincero que yo he tenido hasta ahora en mi vida. Les voy a explicar por qué. Normalmente a este tipo de eventos se le dedica a un político, se le dedica a un empresario, por diferentes razones, que vienen a aportes y todo eso. Es que este grupo de personas, encabezados por Adier, por Vivi, tomara la decisión de darme un amigo. Y yo entiendo que es enteramente por reconocimiento a mi carrera y lo que yo he hecho aquí en Puerto Plata como deportista. Es un reconocimiento muy sincero, sin esperar nada a cambio, simplemente resaltar mi persona y lo que yo hice como atleta. Y para mí, yo lo recibo con muchísima humildad, con muchísimo orgullo, delante de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Porque, como decía anteriormente, venir a tu pueblo, porque yo recuerdo que yo estaba con ustedes hace 30 años, 32, 34 años. Yo veía la gente hablando en las inauguraciones y eso. Yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a estar parado aquí recibiendo esta distinción delante de tantos niños, atletas, compañeros, amigos de la prensa. Y de verdad que para mí es un grandísimo honor, como vuelvo y les repito, porque sé que es una escogencia muy sincera. Muy sincera porque solamente iba contando mi presencia aquí. Y yo se agradezco muchísimo a todos los que tuvo que ver con esto. Así que muchísimas gracias a los hombres míos y de mi familia. Y para mí siempre será un placer representar, estar ligado a algo que tenga que ver con mi ciudad y con mi baloncesto. Así que muchísimas gracias. Y espero que ganen el remoto. Que balanceen el motel. Somos Columbus Center, una empresa de impuestos por más de tres décadas recibiendo y realizando sus impuestos, personales y corporativos. Confíe en Columbus Center para el correcto manejo de sus impuestos. Realizamos sus reembolsos de manera inmediata a través de cuenta bancaria o cheques. Con más de 30 años en el sector le garantizamos un trabajo profesional, honesto, rápido y eficaz. Estamos ubicados en el 927 de Columbus Avenue, Manhattan, Nueva York. Contáctanos al 212-678-1052. Somos Columbus Center, agente asignado por el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, con más de 30 años brindándoles un servicio confiable, rápido y eficaz a la comunidad hispana en la ciudad de Nueva York. Confíe en Columbus Center LTE.